Bueno, Radio Revolución tiene algunas noticias recabadas en los últimos minutos de algunos documentos que han circulado y es que la embajada, el Departamento de Estado acaban de recién hace unos pocos minutos terminar una reunión con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien han presionado, han forzado y han ordenado, aparentemente de acuerdo a los cables, a que las elecciones se adelanten para el próximo marzo, marzo del 2019. Atención a todo el pueblo de Nicaragua. Las elecciones presidenciales se llevarían a cabo ya a menos de un año, por órdenes de la embajada de Estados Unidos de América. Habría que ver hasta dónde es cierto lo que el cable contiene, de que el presidente nicaragüense se ha puesto de acuerdo con esta orden, que ya ha venido de parte de la embajada gringa, de que no hay otra alternativa ni otra opción para el gobierno nicaragüense, más que llevar a cabo las elecciones a menos de un año. Eso sería el... han programado ya, inclusive han dado circulando una fecha que sería un domingo, el domingo 19 de marzo del 2019. Esta es una orden que ha salido de esta reunión que el emisario gringo le llevó, a esa reunión le llevó la orden al gobierno nicaragüense de que se tienen que adelantar las elecciones. Aparentemente había otra opción y esa era una amenaza directa hecha por la delegación de los gringos, de que de no ser así iba a correr peligro, inclusive la vida de Daniel Ortega y sus allegados familiares. Esta es, de última hora, una información que ha llegado a los estudios de Radio Revolución y obviamente también viene acompañado de una serie de análisis y de opiniones en donde se dice que pudiera ser esto también un golpe al terrorismo nacional e internacional, ya que el terrorismo nacional e internacional han querido derrocar al gobierno democráticamente electo de Nicaragua, lo han querido derrocar obviamente a través del terrorismo, a través de la violencia, a través de todos estos actos salvajes de terrorismo que han llevado a cabo ya desde hace unos meses, más específicamente desde abril y ante la resistencia no solamente de un gobierno sino que de todo un pueblo, no lo han llevado a cabo, no lo lograron hacer. Esto es entonces parte del análisis que se da en cuanto a estas elecciones que se ha ordenado, se hagan en menos de un año. Esa es una parte del análisis que ha sido una derrota contundente al terrorismo doméstico, auxiliado obviamente, financiado, ayudado por el terrorismo internacional y que ustedes lo ven todos los días en todas las calles ya hoy a nivel nacional de Nicaragua. Entonces, elecciones presidenciales en Nicaragua a menos de un año. Y pudiera ser esta una muestra, esta es otra parte del análisis en donde el pueblo que ha apoyado al gobierno nicaragüense demuestra hoy en estas elecciones que siguen siendo la mayoría y que derrotarían a esa minoría terrorista que a través de la violencia quiere imponer un gobierno de ultraderecha en Nicaragua. Porque eso sería lo que estaría en estos momentos en juego. Un país que está ya cayendo o que caería en manos de un terrorismo internacional y nacional obviamente representado por la extrema derecha de ese país. Esa es parte también entonces de este análisis que viene acompañado de esta orden que han dado los gringos para que las elecciones se lleven a cabo en marzo. Ya hay inclusive algunos mensajes que se están recibiendo y que dicen que de ahora a marzo la campaña internacional y nacional de terrorismo en contra del pueblo de Nicaragua va a incrementarse de tal manera de que como nunca antes se ha visto en ese país centroamericano. Habría que ver entonces hasta qué niveles llegarían los terroristas de seguir exterminando y terminando con el pueblo de Nicaragua precisamente lo que ellos dicen para que llegue marzo 19 y un gobierno que esté ya completamente desgastado, semidestruido y llegaría prácticamente lo que ellos dicen a una derrota inminente electoral a través obviamente de la vía del voto. Esto también ha causado algún malestar en estos sectores ultraderechistas, terroristas que no dejan la alternativa de llegar al poder a través de la fuerza y a través de la violencia. Hay inclusive un sector que ha estado ya en ya unos minutos, hace unos minutos nos ha llegado un reporte que hay un sector que no acepta, que no acepta que se llegue al poder a través de las elecciones porque ellos inclusive estarían hablando de un peligro de que el frente sandinista se convierta en ganador en esas elecciones presidenciales de el 2019. Manténgase, manténgase en directo, manténgase en sintonía aquí en directo y en vivo, Radio Revolución va a pedir el documento completo, esta orden que han llevado los gringos hace unas horas, hace unos minutos se la han ya impuesto al presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra en donde lo han obligado a que firme ciertos documentos para que se lleven a cabo estas elecciones. Inclusive se habla de que hubieron hasta presiones de una salida que le iban a dar similar a la que le dieron al presidente de Honduras en el 2009, al presidente Manuel Zelaya similar a esa y de igual manera similar también a lo que le dieron al presidente de Haití, a Jean Aristides en los noventas y esto pues obviamente lo ha tomado muy en cuenta el gobierno nicaragüense y al parecer a través del episcopado se le ha llegado, se le ha mandado una nota de parte del ejecutivo de que si estarían de acuerdo que se lleven a cabo esas elecciones. Pero también Radio Revolución aquí los quiere mantener informados porque también hay reportes de fuerzas de la recontra que están obviamente fuertemente armadas y que se encuentran en montañadas quienes se han opuesto y se oponen a cualquier salida que no sea vía de las armas, que es lo que ellos han estado siempre pregonando de que Daniel Ortega tiene que salir a punta de fusil. Eso entonces, mire usted lo que pudiera ya empezar a crear en Nicaragua y esto sí pudiera llevar a más confrontaciones ya que hay grupos paramilitares, hay grupos fuertemente armados, grupos terroristas que ellos ven solamente una salida militar porque obviamente tienen un gran interés en el poder político de ese país centroamericano. Bueno, Radio Revolución.